Continúe, senadora, continúe la oradora y mientras, ábrase el sistema electrónico para que se registre la asistencia de los senadores, se verifique el quórum. Pero se le da el uso de la voz a la senadora que está en uso de la voz. Por favor, senadora, adelante. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la libertad sindical es un principio rector de la Constitución, Organización Internacional de Trabajo y a su vez replicado en la declaración de Filadelfia y en la… Senador, ¿se podría guardar silencio? Yo me caí mientras usted hablaba. La libertad sindical es un principio rector de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, a su vez replicado en la declaración de Filadelfia y la declaración de esta Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Este principio, asumado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está incorporado en los apartados A y B del artículo 123 constitucional y dando el sentido del artículo 133 de nuestra misma norma fundamental. Tiene carácter de derecho interno de origen internacional. Es innegable que los instrumentos normativos convencionales y nacionales obligan al Estado mexicano a generar normas jurídicas que faciliten el ejercicio de las libertades ciudadanas, la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida nacional y, por supuesto, en materia sindical. Es por ello que en el marco de las libertades ciudadanas del Poder Legislativo ha desarrollado instrumentos de participación democrática y de transparencia laboral, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Los tratados internacionales, contrario a lo que pudiera pensarse, no sólo igualan oportunidades de consumo, sino también están al interior de los sindicatos al hacer válida la exigencia de mayor democracia de forma indudable. Dichos tratados permean en los principios de autonomía y libertad sindical del régimen político-laboral, antes sustentado en el corporativismo sindical, antidemocrático y subordinado. Evidentemente, resulta contradictoria la premisa de igualdad como condición de la democracia cuando en los hechos se observan inequidades y asimetrías en el ejercicio de derechos y obligaciones. Tal es el caso de acotar la democracia sindical al sólo hecho de elegir o de ser electo representante sindical, pero no para revocar dicha representación cuando el que la ostente abandona la búsqueda de mejores condiciones laborales de quienes lo eligieron. Es innegable que el principio de democracia sindical debe extenderse al derecho de los trabajadores a revocar a sus representantes sindicales cuando estos abandonan o traccionan a sus agremiados. Ante esto, si bien es verdad que conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso de elección de la mesa directiva de un sindicato puede anularse. También lo es que la anulación obedece a la existencia de vicios en el proceso de elección y no a deficiencias o incapacidades de los representantes. La democracia sindical debe actuar en el doble vía, una que otorgue y otra que quite. El derecho a revocar a la mesa directiva sindical coincide con el principio de democracia participativa, dado que parte de la incapacidad de los sujetos electos para cumplir con las responsabilidades, en virtud de los vicios en el procedimiento de elección. En consecuencia, el objeto de extender la democracia sindical a revocar la representación sindical ha de partir de la incapacidad de los representantes para luchar por las mejores condiciones laborales de quienes los eligieron. En el artículo 3 constitucional se considera a la búsqueda constante del mejoramiento económico como una forma expresiva de la democracia, lo que trasladado al ámbito sindical resulta totalmente válido que los representados retiren la representación otorgada a quienes dentro de los límites del marco normativo dejen de ser opción válida para la busca de mejores condiciones laborales y, en consecuencia, de vida digna para sus agremiados. La democracia en el contexto de la libertad sindical se traduce en el derecho humano a formar sindicatos, a redactar estatutos, a decidir permanecer o no en una organización sindical y a elegir a sus representantes. Todo esto forma parte de los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, en ello se ignora el derecho del trabajador a retirar la representación. Por otra parte, si bien es cierto que los sindicatos tienen autonomía para autorregularse, también lo es que no tienen limitantes de poder en donde mediante el derecho no se les pueden imponer normas democráticas que pueden asumir y más ante la verdad sabida de que la vida interna de los sindicatos impacta de forma definitiva en la vida económica, política y social del país. Es totalmente válido en el Estado, les exija asumir principios democráticos en su vida interna sin que esto conculque sus derechos de autorregulación. Nuestra tarea como legisladores es diseñar normas jurídicas para lograr que la autonomía y la democracia sindical convivan, pues nada genera tanto daño al sindicalismo que la falta de democracia interna para promover la participación en la búsqueda de logros comunes. Entonces, entendemos que la competencia por el poder sindical es sana y necesaria en la búsqueda de mayores niveles de vida de los trabajadores. Así lo ha demostrado la historia, pues donde existe la inmovilidad de los líderes, muchos terminan por corromperse sin la competencia interna. Las dirigencias sindicales rápidamente se vuelven obsoletas y corruptas. Compañeros y compañeros senadores, dado mi origen sindicalista, conozco y he sido víctima de líderes corruptos que enquistan en el poder una dirigencia sindical sin dar lugar a una elección verdaderamente democrática y además hacen uso del poder para beneficio propio olvidándose de la clase trabajadora. Pues eso es innegable, por eso es innegable la revocación sindical. Senador, usted me interrumpió y ni siquiera vio que no pararon el reloj, y es mucho para lo que tiene que decir. Sin dar lugar a una elección verdaderamente democrática y además hacen uso del poder para beneficio propio y olvidándose de la clase trabajadora. Por eso es innegable la revocación sindical como un derecho de los agremiados. Sin este, la libertad sindical es incompleta, falsa y obsoleta. A su vez sostengo que la anuencia y en su caso la inobservancia de los principios ha favorecido durante décadas el ilegal enriquecimiento de los líderes charros. Por eso, amigos legisladores, atendiendo el interés de los trabajadores, tengo a bien proponer ante la soberanía la presente iniciativa para reformar la Ley del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Reglamentaria del apartado B del artículo 123 con la finalidad de incorporar la figura de revocación para complementar que hoy la ley tiene de elegir o revocar libremente su directiva sindical mediante procedimientos estatutuarios. Esta propuesta permitirá a los trabajadores la libertad de elegir a sus dirigentes promoviendo mejores resultados, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos contractuales. Por la clase trabajadora, la democracia nos hace libres, la unidad nos hace fuertes. Muchas gracias, senadora.